hola chicos cómo están hoy les vamos a mostrar y explicar los cuidados que hay que tener para cambiar un estator de estos este estator es nuevo se le colocó a este alternador este aquí vemos los yodos del alternador y este viene a ser el inductor este es el estator este es un alternador Scania para un Scania y acá le vamos a mostrar algo que no traen todos los alternadores el inductor es este es esta bobina que entra acá en este hueco y ahora le vamos a explicar cómo funciona conocemos los inductores que tiene la bobina interna en este alternador la bobina está externa se entra acá adentro pero la carcasa se puede desmontar de la bobina tranquilamente porque esta bobina va pegada acá hacia el circuito y acá sale como si fuera que es el mismo trabajo el inductor esta bobina es la misma bobina que hay acá adentro así que eso es lo que yo le quería explicar esto no lleva carbones por supuesto ya justamente lo hacen para eso para que no lleve carbones no lleva este anillo colector entonces los carbones no hacen falta acá porque está el inductor pegado a la carcasa o sea va atornillado a la carcasa de adentro y esta carcasa de los campos la que marca los campos es totalmente hueca donde entra la bobina es exactamente lo mismo nada más que tiene otro tipo de formato y este estator que dijimos recién que no tiene continuidad vamos a ver qué es lo que sucede porque este no tiene ningún tipo de continuidad este vamos a mostrarle vamos a medir con el tester y vamos a ver que no hay ningún tipo de continuidad acá hemos conectado el tester a una de las entradas de la bobina y vemos si lo hacemos en cortocircuito vemos que tenemos continuidad de cero y acá en las bobinas tendríamos que tener continuidad controlamos no hay continuidad en la otra tampoco hay continuidad este entrenador le cambiaron el estator aparentemente lo pudieron hacerlo andar pero vamos a sacar estas soldaduras y vamos a sacar las fichas estas los terminales y vamos a ver la limpieza de la bobina porque esto lleva estaño este lleva perdón lleva el barniz que es este barniz que se ve por encima de la bobina también lo tiene en la punta y ahí se sacarle sí o sí el barniz para qué los terminales puedan soldarse bien a lo mejor el problema está ahí porque no creo que la bobina haya venido cortada vamos a sacar las soldaduras vamos a probar y vamos a asegurarnos que las soldaduras hagan buen contacto como podemos ver acá hemos sacado la soldadura y hemos sacado los terminales el trabajo que hicieron acá es totalmente malísimo porque nunca se limpió el barniz de las bobinas entonces jamás van a hacer contacto en estos terminales por lo tanto no va a haber contacto entre las bobinas por eso la continuidad en acero ahora vamos a limpiar el barniz para poder soldar nuevamente para hacer funcionar este estator vamos a hacerlo ahora y luego lo vamos a mostrar cómo tiene que quedar ahí vemos cómo están limpiando el barniz con un cuchillito también se puede hacer con una lija con una lima también hay que dejar limpio ahí se separa cada uno de los alambres porque llevo tres alambres en cada salida porque son los tres alambres de las tres bobinas hay que limpiar eso nunca se olviden chicos cuando vayan a cambiar un estator de limpiar bien ahí la punta donde tienen que soldar porque si no la soldadura no agarra y el estator no va a funcionar así ahí vemos como quedó todo limpio se ve el color del cobre directamente sin el barniz ya están colocados los terminales y ahora vamos a colocarle soldadura ahí se nota ya el color del cobre tranquilamente se le fue el barniz así que ahora lo vamos a poner soldadura y vamos a armar el alternador ya le colocamos la soldadura estamos aislándolo ya pero vamos a probar antes con el tester y vamos a ver que ya hay continuidad vamos a probar la otra bobina también hay continuidad o sea que ya tenemos continuidad porque hemos limpiado bien acá donde teníamos que soldar que anteriormente no se le hizo por eso no podían hacerla funcionar a la bobina ahora vamos a armar el alternador y lo vamos a probar y acá mientras lo armamos mostramos las dos bobinas este es el estator y esta es la bobina del inductor que ya le explicamos que no es como las otras pero esta es la misma bobina cumple la misma función y este entra acá en los campos estos son los que forman los campos que es hueco entra acá esa bobina y hace y completa la bobina como nosotros conocemos la inductora que son los otros alternadores comunes vamos a armarlo vamos a ver cómo entran ahí ahí está ahí encastra ahora le vamos a colocar los tornillos y vamos a probarlo